Un joven fue asesinado a balazos en el municipio de Tototlán. Los hechos fueron reportados en la población La Laja de Gómez, donde un joven de 23 años de edad fue acribillado a tiros. Se informó que el hombre se encontraba en una camioneta platicando con quien sería su amigo. Luego, sin conocerse los motivos, un sujeto se le acercó y le disparó en diversas ocasiones a corta distancia. Pese a que llegaron paramédicos a prestar atención médica, nada pudieron hacer por su vida. Para Noticel.mx, Luis Everardo. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.